La transmisión de Otra Vez de Café, donde se originó el programa. Hoy tenemos, como ven, ahora ya nos podemos ver por Facebook Live, ahí nos pueden sintonizar, también por la página de RadioMaría.com Y bueno, ya posteriormente los programas van a estar también grabados en nuestra nueva página de YouTube, que es Café Psicoanalítico TV. Ya en la siguiente semana ya hay. Así que bueno, dejen presentarles al nuevo equipo, que nos va a acompañar a lo largo de todas las transmisiones. Aquí en primer lugar, las damas, la psicóloga Susana Blanco, psicóloga y psicoanalista, que aquí también nos va a acompañar en los programas semana por semana de Café Psicoanalítico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y les doy una más cordial bienvenida. Espero que el programa sea de su agrado. Y también el psicólogo y psicoanalista Israel Fuentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias y gracias a ustedes que nos están sintonizando. Y allá, este, la productora está, Pati, Roma, Laura, Laura, Roma, y bueno, ahorita va a salir, aparte de decirle sola, y también aquí va a participar. Ella es la encargada del programa, también de los videos y de subir también el programa en YouTube. Así que ya tenemos productora también. Así que, para que vean, ahí vamos avanzando y evolucionando. Ahora ya está, ya es Radio y Televisión, Café Psicoanalítico, Radio y Televisión. Bueno, falta alguien más. Ahorita no sabemos qué pasó con el doctor Alan, pero bueno, ahorita que llega, si llega, ah, también. Esa, ya anda perdida, buscando lugar donde estacionarse. Así que, bueno, bueno, este, ¿hay algún mensaje antes de? Sí, Eloína, bueno, le mando saludos al doctor. Dice que ya está más que puesta para el programa. Gracias, Eloína. También tenemos a Víctor Andrés Mena. Ah, Víctor, de Chile, desde Santiago. ¿Cómo estás, Víctor? Ya, ah, perfecto. Listo. Muy bien, este lo mío está en México. Muy bien, el día de ahora toca ver el tema del lugar del psicoanálisis en la ciencia. En ocasiones, digamos, cuando doy el tema en las especialidades, digamos, a mí me sorprende que todavía los alumnos, digamos, ya ha pasado un año, consideran, o mejor dicho, no consideran al psicoanálisis como una ciencia y lo ven como algo, una materia ahí ajena o extraña que, este, que quién sabe por qué la ven, pero la ven en la universidad, ¿verdad? Obvio está, si está en la universidad, pues es porque es una ciencia, ¿no? Por supuesto. No es de que, pues nomás tengan ahí de relleno a ver qué se les ocurre en las universidades o en las carreras y como tal ahí la ponen, ¿no? Sino que el psicoanálisis está dentro de la ciencia, así en general. Pero bueno, para entenderle mejor al tema, digamos, hay que hablar de lo que es la ciencia, pues. La ciencia se divide en dos grandes grupos o en dos grandes métodos, que es el método científico y el método hermenéutico. Estas dos, digamos, las que aquí nosotros seríamos como ciencias de la salud, que sería el método científico, y ciencias sociales, sería el método hermenéutico. En, bueno, ciencias de la salud, o por lo menos lo que son biología, química, física, medicina, entraría en el método científico, en el método deductivo, como lo entendemos. Y, bueno, su función es hacer leyes de lo general, digo, de lo particular, lo hace general. Y, bueno, y las ciencias hermenéuticas, que son las de, bueno, aquí sería, en Guadalajara sería el famoso Cush, de la UDG. Todas las ciencias que están, digo, todas las profesiones que están en ciencias sociales, que sería, bueno, derecho, historia, sociología. ¿Qué más? Bueno, psicología, ahorita vemos también el problema con la psicología, que es más literatura, bueno, y todas esas profesiones que están en ciencias de la salud, digo, ciencias sociales y humanidades. Pero, esta parte de la ciencia, que son las ciencias sociales, ellos no manejan el método científico, ¿no? Entonces, por lo tanto, no porque manejen el método científico, porque no manejen el método científico, quiere decir que dejan de ser ciencia, ¿no? Digamos, ahí es un punto a favor al psicoanálisis. Entonces, no porque la historia no utilice el método científico, ya deja de ser ciencia o ya se descarta, como en ocasiones se le critica el psicoanálisis. Entonces, dentro de la ciencia hay estos dos métodos, el método hermenéutico y el método científico, y las dos ramas siguen siendo ciencia. Digo, para que una materia se considere ciencia, tiene que cumplir mínimo tres requisitos. La primera que tenga teorías, la segunda que tenga conceptos, y la tercera que tenga hipótesis a comprobar. En el psicoanálisis está, por supuesto, hay teorías, lo que abunda en psicoanálisis son teorías, lo que abunda también son conceptos propios, y las hipótesis son nuestras interpretaciones a comprobar, tanto en la terapia, como en la clínica, como en los estudios que se pueden hacer con el método psicoanalítico. Así que, bueno, estas dos. Entonces, el psicoanálisis completamente lo cumple. Digamos, si nos basamos en estas dos partes de la ciencia, estos dos métodos, que es el método deductivo y el método inductivo también, el psicoanálisis cabría perfectamente en las ciencias hermenéuticas, sin mayor problema, ¿no? Cumple perfectamente bien el método hermenéutico, el buscar la interpretación, lo subjetivo, el simbolismo de la persona o del estudio, y por lo tanto, digamos, de buenas a primeras, el psicoanálisis estuviera dentro de las ciencias hermenéuticas. Y bueno, le deseo caer la palabra, porque digan más, no, no me echo. Ok, este, bueno, como el profesor Gerardo acaba de mencionar, efectivamente el psicoanálisis se involucra en las ciencias, en el método, mejor dicho, hermenéutico, pero también no hay que dejar de lado que algo muy característico del psicoanálisis también puede entrar dentro de las ciencias, este, el método científico como tal. Hay una parte muy clave que es el por qué no se le considera el psicoanálisis como una ciencia como tal, ¿no? Y esto se viene estableciendo, digo, no menciono nombres por respeto y ética profesional, mas sin embargo, creo que la mayoría de psicólogos que nos están sintonizando, nos están escuchando, pueden determinar que en su formación académica e inmediatamente el método de experimentar lo involucran en otras áreas y el psicoanálisis lo descartan totalmente. Mal habido se le puede considerar como magia, como un método, este, arcaico, que está, este, ya descontinuado, etc., pero sin embargo sí cumple con expectativas de un método científico como tal, y parte de ello se, podemos hacer las dos divisiones, una ya se mencionó y ya es el, la hermenéutica, y también está la parte del positivismo, que el positivismo como tal, pues, cumple toda la parte de la ciencia. Parte de la investigación también es, vamos a ir separando y hacer un desglose de cada uno, y por parte del positivismo, que es donde se involucra la ciencia, no te lo voy a decir, las exactas, como tal, están muy apoyadas, sobre todo con la metodología científica que utiliza principalmente el método cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Todo lo que yo voy a observar, el fenómeno vaya, que se va a presentar, lo observo, lo puedo medir, lo puedo comprobar. ¿Por qué? Porque automáticamente conforme se va presentando esto, yo voy a plantear esas hipótesis, y esas variables yo las puedo manejar y manipular, porque dentro de una lectura, lo maneja como que yo las puedo dominar, vayan las variables. En comparación de un psicoanálisis que, por ejemplo, pues, ¿dónde queda? ¿Cómo se puede medir una pulsión? O esta parte que se refuta constantemente de inconsciente, ¿cómo lo puedes medir? Por supuesto. Sin embargo, bueno, sabemos que sí hay, sí se puede. Sí, por supuesto. Esta parte de que, ¿cuál es el objetivo de estudio del psicoanálisis? Es el inconsciente, ¿no? A diferencia de las otras ramas de la psicología que estudian la conducta. Y para nosotros, no estudiamos la conducta porque para nosotros es un epifenómeno, es algo que viene, que es derivado del inconsciente. También, como decía Israel, de que se achaca mucho al psicoanálisis de que no se puede ver el inconsciente. No es necesario verlo porque se puede comprobar por medio de sus formaciones, las famosas formaciones del inconsciente, que son los sueños, que son los síntomas y que son los actos fallidos. Eso sí se puede medir, sí se puede comprobar y más en sesiones, pues en terapia, que se puede, bueno, medir los síntomas, cómo van disminuyendo, cómo la persona va alcanzando, bueno, tiene más energía para hacer cosas y, por supuesto, que se puede medir el avance dentro de la terapia de una, bueno, del paciente y de una terapia psicoanalítica. Como se menciona, ¿no?, que biopulgarmente o coloquialmente está tomando su impulsión como tal. Exacto, exactamente. Y el sufrimiento o el dolor va bajando, ¿no? Entonces, eso es completamente medible como cualquier otra terapéutica médica, ¿no? El problema del, ah, ahorita que me decías, de la psicología. La psicología también tiene un problema hermenéutico porque, digamos, ya desde hace años para acá a la psicología lo meten en el campo de las ciencias sociales, ¿no?, y no en las ciencias de la salud. Aquí en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, la psicología todavía está en ciencias de la salud porque los maestros son médicos, ¿no? Entonces, ahí se quedó y por eso nos lo mandaron al CUSH. Pero en otras universidades mandan a la psicología al campo de las ciencias sociales, ¿no? Porque se dice que la psicología estudia a la persona, o así como tal, pero eso no es lo único que hace la psicología. La psicología también cura, ¿no? Entonces, no solamente se dedica a estudiar a la persona, sino que también se dedica a curar las psicopatologías como las conocemos. Entonces, debería de estar en el campo de ciencias de la salud. No nomás son estudiosos de la conducta, sino también es psicoterapia, ¿no? Entonces, el mismo problema de la psicología es el mismo problema del psicoanálisis. Algo que les iba a comentar también es, bueno, respecto a lo que son las ciencias naturales, que siempre piden como algo, un control, una exactitud, bueno, creo que también el psicoanálisis cuenta con esto porque da un causal, es decir, o pregunta cuáles son las causas de la conducta del sujeto, y como tal, bueno, también es entender el sentido, el comprender una singularidad. Creo que, bueno, en algunas de mis clases les he dicho muchas ocasiones a mis alumnos que el psicoanálisis, a pesar de tener una teoría, de tener las hipótesis, como comentaba el doctor Gerardo, también es hacerle un traje a la medida a cada persona, que no se puede generalizar, pero siempre basado y buscando precisamente como una explicación cuál es la causa de esto. Sí. Y, bueno, el problema del lugar epistemológico del psicoanálisis, quien lo crea es el mismo Freud, porque Freud propone el psicoanálisis dentro de las ciencias naturales, dentro de la medicina, y por esa razón para Freud, digamos, ¿por qué Freud descubre y crea el psicoanálisis? Porque él lo usa para curar, bueno, en aquel entonces las sisterias o las neurosis sistéricas de aquel entonces. Entonces para Freud siempre fue el psicoanálisis un producto, o un derivado de la medicina. Entonces desde ahí para Freud siempre el psicoanálisis estaba dentro de las ciencias naturales, del campo positivista, y bueno, ahí surge el problema. Muy criticada, por cierto. Exacto. Pero, digamoslo así, si Freud hubiera dicho, no, eso es del método hermenéutico, no hubiera habido tanto problema, pero bueno, a fin de cuentas, eso pasó. Es que el resultado que se fuera dentro de las ciencias naturales. Sí, claro, porque el psicoanálisis se creó para curar a las personas, los que no podían curar la medicina, o bueno, en aquel entonces la psiquiatría o la neurología, pues quien lo curaba era el psicoanálisis en ese entonces. Entonces, pero, digamos, actualmente, digamos, entonces, ¿en dónde ubicamos nosotros el psicoanálisis? ¿En el método científico o en el método hermenéutico? En el método hermenéutico. Y el problema, o mejor dicho, la respuesta es que dependiendo del autor psicoanalítico que ustedes lean, es si está en un lado o si está del otro. Por ejemplo, el método científico lo utilizó este Winnicott, este Donald Winnicott para, digamos, hizo su estudio científico dentro de un hospital para demostrar el objeto transicional. El objeto transicional está basado en un método científico experimental, así como se usa en medicina, y Winnicott lo utiliza para comprobar la existencia del objeto transicional y los objetos transicionales neuróticos y psicóticos, y por lo tanto, y es la razón por lo que es también recibido, digamos, nadie duda del objeto transicional, ni psiquiatra, ni otros corrientes psicológicas, porque se basa en una investigación científica al 100%, y listo. Y ahí lo pueden ustedes comprobar en su libro de Juego y Realidad, o Realidad y Juego, ya no, pero bueno, Realidad y Juego creo que se llama, ya lo pueden leer, es el estudio científico de Winnicott. Pues al igual que Maler, ¿no? También Maler, una de las que, en uno de los hospitales que era precisamente de niños, investigaba o hacía este experimento con los, la diferencia, ¿no? Eso es el autismo y lo que es la psicosis infantil. Sí, esta Maler utiliza otra vez el método científico para hacer el diagnóstico diferencial del autismo infantil y la psicosis infantil, y completamente el método científico ahí aparece. Y el otro ejemplo clásico del psicoanálisis científico, lo pongo así, es el de Ernestics, con su libro de El Primer Año de Vida del Bebé, se llama así, ¿no? El libro, bueno, el de Fondo de Cultura, que igual, es el desarrollo del bebé con conceptos psicoanalíticos, pero desde el método científico. Así que, para que vean, completamente estudios científicos desde los conceptos psicoanalíticos, y, digamos, la escuela, o mejor dicho, la psicología del yo, que es la escuela gringa, o la americana, por lo regular, hace estudios científicos desde el psicoanálisis. Así que también, completamente convocado. Y, del otro lado, que es el psicoanálisis hermenéutico, digamos, el caso típico es la CAN, ¿no? Toda la escuela francesa. Toda la escuela francesa es 100% hermenéutica, y, digamos, ahí pareciera que ahí no hubiera mayor problema en aceptarlo como tal. Entonces, bueno, ahí, para que vean, hay de los dos psicoanálisis, ya ustedes eligen cualquiera en cual sí cual no, pero, completamente, digamos, apegado al método científico y, otros tantos, apegado al método hermenéutico. Que, al final de cuentas, van a cumplir las dos funciones, ¿no? Independientemente de la escuela, el estudio, vaya, cumplen dos funciones principales. Una que es que tenemos toda una estructura como tal y toda la aplicación de una metodología científica, si le queremos poner, no sé, cuantificaciones, observaciones a través de, vaya, una conducta, pero, al final de cuentas, esa conducta tiene un trasfondo como tal. Claro. Que es, este, determinar el simbolismo del sujeto como tal. Sí. Y también, digamos, una característica del psicoanálisis, digamos, de su complejidad y de su variabilidad, es que el psicoanálisis se divide entre ramas, ya lo saben, teoría, técnica y método. Cuando hablamos de técnica, hablamos de la parte clínica, del paciente, de la psicoterapia, y, por lo tanto, ahí sería la parte científica del psicoanálisis. Cuando utilizamos el método psicoanalítico, que es el estudio de todas las producciones humanas, sea arte, sea cine, sea lo que ustedes quieran, pues, este, fenómenos sociales, que el mismo Freud lo crea cuando escribe sus artículos sociales, como es el porvenir de una ilusión, el malestar de la cultura, el otro es el de Totten y Tabú, y el último, bueno, el otro es el de Moisés y la religión monoteísta. Eso está creado desde el método psicoanalítico y, por lo tanto, es completamente hermeneutico, no tiene nada que ver con la técnica psicoanalítica, y, por lo tanto, bueno, ahí también, este, el propio Freud crea los dos psicoanálisis que conocemos ahorita, y, por lo tanto, bueno, da esa riqueza de usar la teoría psicoanalítica tanto para la clínica como para el estudio de, bueno, de los fenómenos en general. Sí, un poquito aquí nada más los saludos, Esmeralda Ramírez, dice, es mi maestro, saludos, profesor. Gracias, ahí nos vemos al rato en clases. También Norma Jiménez, felicidades, doctor, por transmitir nuevamente y, bueno, se están uniendo más personas. Gracias, Norma. De igual forma que si tienen preguntas o algo. Ah, sí, por favor, que nos pregunten tanto aquí en el Facebook como en la página de Radio Morir. Radio Morir, ¿tú no tienes tu... ¿También hay de todos los dos? ¡Wow! ¡Qué su madre! ¿Puedo hacer transmisión? También otra vez, otra. Una sobrevote. Para ir a Facebook. Para ir a Facebook. Que no... Como los canales anteriores, pero no se veían todo el mismo. Como la obra nacional. Así va a ser la obra de café. En todas las páginas que existan en Internet. Nos van a odiar. Entonces, bueno, ahí, digamos, estos argumentos que les estamos dando para que, digamos, puedan defender el psicoanálisis como ciencia, como ciencia científica, como ciencia hermenéutica, y para que vean que sí se puede comprobar, sí se puede defender. O desde el hecho en donde, a la hora de que comiencen a cuestionar, ¿no? Que de la veracidad y efectividad como tal, se le puede proponer. Claro. Que dicen, ah, ¿dónde está el planteamiento filosófico acerca del psicoanálisis? Pues, bueno, ya tenemos ahí la hermenéutica como tal. Y al mismo tiempo, este... Suena un tanto, me atrevo a decirlo, fuera de lo común, hacer un establecimiento general para todas las personas, porque algo que caracteriza a todas las personas es la subjetividad. Sí. Algo muy discutido, precisamente. Muy discutido, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, aquí se cumple totalmente la parte de la hermenéutica como tal. Digo, en comparación de, por ejemplo, del método científico que ocurre un fenómeno, se me ocurre, no sé, cayó un rayo. Entonces, ah, vamos a medir la distancia, la densidad, no sé, digo, aquellas personas que están adentro van a saber de esto. Y se puede establecer un método científico ahí. Sí. Pero, por ejemplo, en este aspecto, cómo podemos determinar ciertas formas de pensar de algunas personas. Claro. Sí. Y creo que es algo que ya está muy, este... un conflicto ahí totalmente. Entre si es ciencia o no es ciencia, magia. Sí, me ha tocado. Sí, 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 lo he escuchado. Creo que precisamente era uno de los obstáculos que tenía como para considerarse ciencia, lo que era el significante que decían precisamente que cómo pudiera ser esto algo medible, algo que pudiera tener como una, no sé, una forma de controlarlo, como tener un objetivo, no sé, específico, cómo poder llegar a parte de... o sea, cómo se pudiera precisamente llegar a conocer, como decía hace ratito el doctor, como decía Estudio Isra, el inconsciente, algo que aparentemente no es tangible, que no podemos ver, pero bueno, el simbolismo, lo que sería el significante, ahí mencionaban que era como un obstáculo precisamente que no se podía realmente... y ya estoy también volviendo acá... que no se podía pues medir prácticamente. Entonces, el psicoanálisis da como la otra contraparte, dice que el significante es algo muy enriquecedor, porque no solamente se trata de algo en específico, sino que da como varias opciones o... a ver si queda un significado para cada persona, de acuerdo a... Correcto, cierto. Y bueno, digamos, esto que se le achaca el psicoanálisis, que no se puede ver el inconsciente, digamos, no nomás pasa el psicoanálisis, sino pasa en todas las ciencias. Lo mismo, esta crítica se le puede aplicar a la física con respecto al átomo. El átomo es un... obvio, es una teoría física, la física, pero hasta ahorita, hasta el 2017, nadie ha podido ver un átomo como tal. ¿Cuál es su forma? ¿Cómo fue? Ustedes saben cómo funciona, pero no saben cómo es. Entonces, esta parte del átomo, digamos, en la imagen que tenemos del sistema solar chiquito, digamos, es una teoría entre tantas. Igual puede ser cuadrado, igual puede ser circular, redondo, lo que ustedes quieran, pero, digamos, simple y sencillamente es una teoría más dentro de la física, ¿no? Entonces, no porque no se pueda ver el átomo, no quiere decir que no se pueda comprender. Exacto. Y bueno... Ya más perceptivo vaya para una... Eso. Exactamente. Y no porque se pueda ver, no puede ser que no haya bombas atómicas, o sea, que sí los hay. Entonces, es exactamente lo mismo con el inconsciente. El inconsciente, digamos, no se puede ver, pero sí se sabe cómo funciona. A fin de cuentas, ahí está presente. Realmente son manifestaciones. Igual está esta parte de la biología, con respecto a cómo morrieron los niños de Saúl, hay como diez teorías y ninguna se puede comprobar, digamos, científicamente, y en biología, ¿no? A fin de cuentas. Sí. Y, digamos, a ver, bueno, ahí, entre otras cosas, este, también la propia ciencia tiene sus propias dificultades para explicar muchas cosas, incluyendo el cómo nació el hombre o cómo funciona la vida o qué diferencias hay entre la vida y la muerte o a nivel de los cuerpos. Es exactamente igual. Es la imposibilidad de, este, bueno, descubrirlo o explicarlo. Pero no es muy preciso. Y, digamos, es una aproximación A. Porque también la ciencia se basa en las famosas certezas razonables de que uno, digamos, como si fueran cuestiones de fe con respecto a la ciencia, de que uno lo cree, porque la ciencia lo dice, o porque no le queda de otra, lo dice, pero no lo puede comprobar. Entonces, hay muchas creencias razonables dentro de la ciencia que nosotros las aceptamos, sin más, este, pues, porque no queda de otra, ¿no? Digamos, para que uno pueda entender, para que uno, este, tenga, digamos, estas creencias razonables, obvio está, tienen que tener lógica para poder, este, entenderlas, ¿no? Digamos, ahorita que estamos aquí con todos los aparatos, es exactamente lo mismo. Digo, ¿no? Porque no se vean las ondas hercianas, quiere decir que no existen, ¿ah? ¿Verdad, ingeniero? Que no se pueden ver las ondas hercianas. Ahí está. Y no por eso van a decir, claro, no existen, ¿no? Pero se ven sus manifestaciones, y la voz, y todo. Así que, bueno, para que vean que, este... No, y, bueno, perdón que aquí interrumpa. Algo también importante que es de la ciencia, y de la teoría, vaya, que se está estableciendo como tal, que considero, muy, muy personalmente, es que la puedan refutar. Porque a la hora de que tú estás refutando, obviamente, con una base muy bien establecida y todo, estás creando vías de investigación. Claro. Entonces, a la hora de que tú vas creando vías de investigación como tal, de que estoy refutando la ciencia como tal, este, voy creando conocimiento. Porque yo no lo voy a saber. Creo que fue algo que le sucede al psicoanálisis, a la hora de que sale, se plantea toda esta teoría, y hubo quienes estuvieron a favor, hubo quienes no. Sin embargo, los que no estuvieron a favor, pues son nuevos conocimientos que van creando y van aportando, que es parte de la investigación. Y gracias a que Freud crea el psicoanálisis, digamos, porque él no descubre el inconsciente. El inconsciente ya estaba descubierto desde antes, digo, desde Charcot, desde Bergen, que, digamos, quien descubre el inconsciente es el famoso doctor Mesmer, que lo descubre y crea el agnosis. Por esa razón, la agnosis es mucho más antigua que el psicoanálisis. Y, bueno, ya se descubre, ya la hipnosis se va acercando a la medicina o es utilizada por los médicos, por los neurólogos de aquel entonces, para curar las histerias, pues, desde ese entonces. Lo que hace Freud, que no hace ninguno de los otros médicos o científicos de aquel entonces, es teorizar con respecto al psicoanálisis. Él es lo que hace, y por esa razón, digamos, lo conocemos y lo reconocemos, es el que, gracias a él, que teoriza, es que se puede hablar de cómo funciona el psicoanálisis es que ni Charcot, ni Vergen, ni el Dr. Mesmer, ni todos los anteriores a Freud, ni el propio Roger o Brewer, este, pudieron hacer eso, que era teorizar, de cómo funcionaba, solamente lo utilizaban, pero, pero no tenían teoría. Así que, eso es lo que hace, es la diferencia Freud, con respecto a la teorización de el inconsciente. Y, bueno, nos vamos a una pausa musical, y ahorita, regresamos. Bueno, este, mientras aquí, ya sabemos, el que no se pueda ver, otra vez iniciando, vamos, sí. Muy bien, bueno, pues, entonces, este, bueno, esperamos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, y ahorita, saludamos a todos los que nos están viendo. Ya, ya, por ahí, vamos, en el caso. Ok, ahí vamos, pues. Bueno, bueno, con respecto a, así en general, bueno, esta es la, otra vez, la, la introducción, pues, al psicoanálisis, a lo que es la, al café, que es el, el difundir, lo que es el, el psicoanálisis, lo que es la salud mental, y, bueno, también, así como, vamos a ver estos temas muy específicos con respecto al psicoanálisis, pues, también vamos a ver, eh, otras patologías, o también, el, analizar películas, que más adelante vamos a ver, casos, de los casos, también casos, eh, interesantes, que, bueno, cada jueves va a salir, el, el, el spot, el, la publicidad, para, este, para que ahí estén al tanto en las nuestras redes sociales, en Facebook, tanto ahí en las de la Asociación Mexicana de Salud Cítica, como el de Café Psicoanalítico, y, bueno, también en todas las demás páginas que tenemos. ¿Algo? ¿Cómo vamos a ver? Bueno, ya estamos tratando aquí ahorita de ver sus preguntas, parece que nos desconectamos un poquito. Comentarios también. Sí, comentarios, o igual también son bienvenidas las sugerencias, en cuanto a los temas que quieren que, que se traten, eh, no sé, ya sea respecto a una película, o algún, por ejemplo, ahorita las series, ¿no?, que están muy de, muy de moda, sobre todo las del suicidio, de la depresión. Algo que estamos notando mucho, el, estas, ¿son series que hay que imaginar? Sí. De narcotráfico. Ah, ok, sí, también. Como están pegando, están teniendo un tremendo, sí, Sí, tanto las series de narcotráfico, como dices tú, como las de, quieren decirlo, como las de, suicidio, depresiones, todo este tipo de, de series, que están teniendo un poquito más de fuerza. A ver, bueno, nos vamos a saludar, bueno, Karen, nuestros saludos, Karen, ¿cómo estás? Esta, Astrid Bernaga, saludos, Astrid, ahí, donde estás en el DF, o estás allá en Estados Unidos. Lupita Ayala, también, este, gracias por escucharnos. Bueno, ¿qué dice, esta Astrid? Que cita, este, Paul, Federabink, dice, un científico, no es un sumiso trabajador, que obedece piadosamente a leyes básicas, vigiladas por sumos sacerdotes estelares, lógicos y o filosóficos de la ciencia, sino que es un oportunista, que va plegado, plegando los resultados del pasado, y los más acros principios del presente, a uno u otro objetivo, suponiendo que llegue siquiera, a prestarles atención. Ah, bueno, pues ahí está. la frase del Dr. Paul. Este era del anterior, Es que no se encarga, no se ha visto. Está muy bien. Bueno, también saludos a Carlos, ahí nos está escuchando, viviendo. Carlos Vargas. Carlos Vargas. Saludos, Carlos. Y bueno, está muy moderno esto, para que me entienda ahora. que se van aquí actualizando, les quiero hacer también la invitación, ahorita que Carlos mandó saludos, a un programa, un proyecto, también, de la madre, que está en el cotidiano, le decíamos transmisión, este lunes, ¿se puede decir la página y todo? Sí, aquí, digamos aquí, de aquí salió, este, Mala Sangre. Ah, ok, bueno, es este, por el espacio de Radio Mala Sangre, para que sintonicen este lunes, a las 8 de la noche, el programa cotidiano, este lunes, 8 de la noche, ¿y está con esta Laura? Con Laura y con, eh, Carlos, es Carlos Laura, ¿y quién te cae más? Lo hizo, no, no me cae más, no me cae más, lo lleva, lo lleva, se me olvidó el nombre, disculpa, ok, saludos a Max de Buenitán, también que nos está viendo, así que, ahí, saludos, Max, y bueno, ay, es que, a ver, ahorita, continuamos, ahorita. ¿Pero las técnicas de cada investigación? ¿Las técnicas? La hermenéutica y también la, el positivismo, ¿cuál? Ah, sí, cierto, ahorita que me dices, eso, digamos, el, 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 psicoanálisis hermenéutico, digamos, esta parte del método psicoanalítico, de investigación, se ve, o se puede, digamos, el, el mejor ejemplo, o el mejor libro que hay del, del psicoanálisis hermenéutico, es el de, este Bruno Betelheim, el de, el psicoanálisis de los cuentos de hadas, digamos, así como tal, ese es el, el libro, aparte que es el libro más famoso de psicoanálisis, es el libro de método psicoanalítico, también el, el prototipo como tal, ese, si lo, pueden leer, si lo pueden conseguir, es, que tiene hasta ediciones de bolsillo, digamos, puede ver cómo se aplica la teoría psicoanalítica, en, este, en, con respecto, bueno, en este caso, a una producción humana, que son los cuentos de hadas. Las pequeñas fallas técnicas. Sí, ya las pequeñas. Muy bien, en lo que, aquí, reinicien todo, esto de Facebook, todo eso, es un caos, es un caos, vamos hablando acerca de, ya que estamos en este tema, de las, el lenguaje, cómo lo maneja como tal, para el positivismo, lo maneja como, no debe de ser ambivo, debe de ser, este, de cierta manera, una cuestión muy estricta, en donde tiene que tener, una lógica razonable, que esto le considera un empirismo lógico, como tal, que tiene que tener la medición, y también, al mismo tiempo, este lenguaje como tal, para otras personas, cuando comienzan a realizar, la metodología, van a crear, muchas ambigüedades, si no se, someten, es la palabra que me atrobo a decir, a esta técnica, a esta metodología como tal, y por otra parte, el lenguaje, de la, hermenéutica, que de hecho, ambos, bueno, el positivismo, lo maneja como enfermedad de lenguaje, la, el método hermenéutico, lo maneja como una cuestión, donde, no es una enfermedad como tal, al contrario, sino que la encuentra, como una parte muy rica, en cuanto a toda la variedad, que pudiera llegar a tener, exacto, sino como, esta persona, que ha llegado a, vaya, a esta situación, la pregunta principal, aquí sería, que causa, lo están llevando, a que llegue a esta situación, como tal, y desde ahí, va a profundizar, recordar que, es, un mundo subjetivo, y este, mundo subjetivo, como tal, es de, de centrar, de centra, añado, de centra, centralizar, no, de centrañar, de centrañar, pero, de mañana, este, todo aquel contenido, que se encuentra, para poder llegar hacia el, el simbolismo, como tal, entonces, vamos encontrando, la diferencia de una, y de otra, entonces, por parte de la, hermenéutica, maneja, esta, metodología, como tal. Si, pareciera ser que, la subjetividad, precisamente, tal que estás comentando, de lenguaje, pues, encontramos, diferentes variaciones, y que pueden ser, oportunidades, para ir conociendo, también, como mencionamos, hace un momento, las, las diferentes, variantes, corrientes, o incluso, experiencias, que se puedan, tratar acerca, de lo que es, perdón, perdón, si son, inclusive, las mismas lecturas, de psicoanálisis, manejan toda esta cuestión, ¿por qué? Porque, al final de cuentas, tú lees, en una ocasión, un libro de psicoanálisis, sí, ok, lo vuelves a leer, y vuelves a encontrar más cosas, exactamente, lo vuelves a leer, y encuentras más cosas, por eso, por eso, hay que volver a leer, realmente, los libros, y encontrar más cosas. Sí, por supuesto, que hay, digamos, tantas nuevas interpretaciones, nuevas formas, bueno, no tanto formas de interpretarnos, sino nuevas conexiones, que hay, que en lo que uno sabe, en lo que uno, este, está viendo, con respecto a los pacientes, o la nueva información, o la teoría, es que uno vaya, entendiendo, comprendiendo, y va creando nuevas conexiones, ¿no? Digamos, como los psicoanalistas, se actualizan, a diferencia de los médicos, a diferencia de las ingenierías, de que es actualizarse, con lo más moderno, que hay, digamos, nosotros nos actualizamos, rellelando los clásicos, ¿no? Por decirlo así, o que a uno le guste, sería Freud, sería, este, Lacan, o quien ustedes quieran, es como uno se va a actualizar, porque, de lo que se trata, digamos, déjame ponerlo así, como, digamos, este, fortalecer, lo que es el músculo, inconsciente, si lo quieren llamar, ¿no? Para que siempre esté, activo, y que siempre esté vivo, y por lo tanto, eso nos ayude, a interpretar mejor, tanto a los pacientes, como los estudios, que uno pudiera, que uno pudiera tener. Exacto. Sí, realmente, creo que la, la sección anual es, pues sí, lo que buscan, es tener una precisión, y tener un resultado muy exacto, pero me parece, que se pierden también, de encontrar toda la variedad, que pueden encontrar en esto, o sea, como muy, pues en cierta forma, podríamos decir, un poquito cuadrados, que no se quieren salir, que quieren cálculos, exactos, que quieren, pues realmente encontrar, y sería como un 2 más 2 es 4, bueno, acá lo que sería. Sobre la variedad de comunicación. Ajá, es importante, aquí lo que sería la armerótica, bueno, creo que tiene gran variedad, y mucha riqueza, respecto a eso. Exacto. Ay, es que no me puede comentar. Oh, qué caras, bueno, Adriana Lujoas, Adriana Lujoas. Adriana Lujoas, yo me acuerdo. Ah, de tu compañera. No, no me cae mal. Nadie dijo, yo no estoy en una idea. ¿Es de psicología? ¿Es de psicopatología? No, 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 eso es todo. Bueno, en general, a las personas que nos estén escuchando, si tienen alguna duda en cuanto al tema que se está abordando el día de hoy, por favor, en redes sociales, ya que no está funcionando esto. En redes sociales nos pueden contactar y con mucho gusto se les resuelven. Las dudas, comentarios positivos, bienvenidos, y aquellos comentarios negativos también bien recibidos. Al final de cuentas nos ayudan para crecer. Por aquí nos hacen una petición. Saludos a Vanessa Uribe, Perla Jiménez. Ah, saludos, Vanessa. Bueno, saludos. Con todo gusto. Ah, ok, es que ya la están viendo desde allá. Lo que pasa es que nosotros pongan aquí. Ah, ok. Pasa que se cortó. Ah, ok, venga, lo vemos a vos. ¿Quieres agregar? Sí, sí. Pues, bueno, pues sería por el momento todo. Digamos, era el tema como introducción. El doctor le manda saludos a Raúl Dimas. Ah, Raúl, ¿cómo estás? Desde Colima, claro que sí. Muchas gracias. Ahora sí, ya tienen elementos para defender. Luis Zúñiga también. Luis, ah, ¿cómo estás? Saludos. Luis, ¿cómo estás? Ok. Muchas gracias. Bueno, pues, también les mando un saludo a Raúl Dimas. Sí, sí. Saludos. 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 Gracias.